Este es la final de la Liga BBV AMX Femenil, desde el volcán, Tigres recibiendo a Rayadas, soy Gio González, y para mí es un honor saludar a una de mis más gratas e invaluables compañeras. Calderón, Bernal, Cadena y Flores en la línea defensiva del campo. Ceci Santevo en la puerta, Bianca Sierra, Greta Espinosa. Y en cualquier momento... Intentan meterlo cerca de Manchón Penales, disparo de larga, larga distancia, frente la dejan correr. Atención si viene el servicio, la mide la arquera intentando la pelota. Esférico que queda ahí para un cabezazo, la va midiendo solamente Ceci Santiago. Prometedora para el tipo de chico. Ahí se trabaja, viene esta jugada, el tiro que no alcanza a caer, como hubiera querido María. Le pegó parte interna, zapato izquierdo, quería que cayera, segundo poste, la pelota que se va desviada. Y es una nueva aproximación, Ileana, por parte del equipo de Tigres. Sí, y coincido con lo que dice Gio, creo que el balón tiene que llegar a Belén. Azurda, balón para Ovalle, le pega por abajo, se va desviado. Viene la pelota por parte de Zully, a segundo poste, el cabezazo y el balón que se va. Esta puede crecer, Irina Viles, qué buen servicio, se levanta la bandera a pesar del disparo que se va por arriba. Andría Godín es muy atenta porque sabe lo que puede hacer esta jugadora, que saca el tiro a primer poste. Azona, el equipo de Rayada, la pelota que queda allí, el remate que se va por encima. Puede meter al área, recorte Evangelista, entre dos es difícil, busca su perfil. Tendrá el centro de Capitana, servicio que va cerrando, cabezazo que no llega. Y ahora María, ya tiene Ovalle, tiene por izquierda, le pega, 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 le pega. Se solva en Rayadas, llegó María, perfiló de zurda, busca el segundo poste, pero se va abierto de la puerta de Godínez. Se solva en Rayadas, tocó la puerta. Al menos un gol, así que todavía falta historia, Valle con el servicio, la pelota, segundo poste. Buen trabajo defensivo. Poste, Elizondo, la baja, puede venir con la irregular, la sirve. ¡Vale! ¡Vale, la derecha! Debe venir a la sonrisa de dar el cabezazo. Puede venir, Elizondo, Elizondo, grado, la mejora. ¡Bodínez! Se hace enorme debajo de los tres polos y cubre el disporo de Elizondo. Se salva en Rayadas, tiro de esquina, punta de la derecha. Pero otra vez la labor. Ya lo hace, el saque queda corto, la pelota vuela, se acabó el partido en tiempo corrido. Tendremos que encontrar campeón a través de la vía penal. Gol, gran esfuerzo, gran dedicación de ambas escuadras. Y nos dejan completamente abierta la final para saber quién será la campeona. Toma mucho vuelo, viene caminando con seguridad. La pega de esta forma, el gol de Tigre. El mundo tiene decidido. ¡Gol! La ventaja de su equipo. No toma mucho vuelo, saca el tiro. En el fondo está Santiago. ¡Escarena! ¡Gol! De un lado a otro sin frenar. Viene la maga. Saca el tiro, poderosa al centro y se lo detiene. Es Bernal. Se perfila. ¡Rebeca! ¡Gol! En el Aye. Le va a pegar. ¡Saca el tiro! ¡Fuera y afuera! ¡Rayados campeona! ¡Rayados campeona! ¡No falló nadie! ¡El título! ¡El triunfo! ¡Es para Rayados que explotan!